Hola, hola mis queridos contartulios y contartulias, ¿cómo los trata la vida? Espero que los esté tratando súper bien. El día de hoy les mostraré la increíble aplicación para ganar dinero por Neki, por nuestra cuenta bancaria o por criptomonedas. En verdad que es la mejor de todas y el día de hoy te muestro cómo ganar. Y el día de hoy te quiero enseñar cómo retiro de esta plataforma directamente a mi cuenta bancaria. Para que ustedes se den cuenta qué es lo mejor de lo mejor. El link va a quedar en la descripción de este video para que te unas tú también. El código de referencia es el que observas directamente en pantalla. También te lo voy a dejar en la descripción del video al momento de unirte para que obtengas bonos increíbles. Adicional a esto, recuerden que pueden unirse a nuestro canal exclusivo de Telegram y a nuestros canales de WhatsApp y demás que estarán también en la descripción del video para más información y que estén siempre al tanto de todo lo que sucede. Veamos. Mis queridos contartulios y contartulias, comencemos directamente. Si ustedes quieren comenzar directo, ustedes solo le dan aquí, dan en cuenta. Aquí ustedes dan en billetera spot y aquí ustedes pueden depositar dependiendo su país. Les va a aparecer por transferencia bancaria, por tarjeta, por PCE. Pueden realizar el proceso de depósito desde 50 dólares. Muy fácil y sencillo. También lo pueden hacer por criptomonedas, como pueden observar, fácil, rápido. Ustedes le dan acá, le dan en depositar y de esta forma, mire, de transferencia bancaria. Aquí ustedes van a seguir la información y de esta forma pues depositan y comienzan en esta increíble plataforma. Vean, a medida que vamos haciendo el video, esto sigue incrementando. Y lo bueno de esto, directamente, como pueden observar, es que podemos ganar así de sencillo. También les voy a dejar un video explicativo en la descripción de este video para que entiendan más sobre la aplicación, cómo funciona y demás. Pero si quieren ver un poco el detalle, es así, miren. Aquí podemos colocar algo muy importante. Ustedes, como van a comenzar hasta ahora, es muy importante que ustedes tengan las órdenes directamente de stop. ¿Listo? Esto nos ayuda directamente que si el mercado llega a caer, ya tenemos una ganancia. La orden de tarjet nos ayuda directamente hasta donde creen que ustedes llegará a este precio y que allí nos cierre la operación. Podemos seguir entrando si nosotros queremos. Así, fácil, rápido y sencillo. ¡Listo! Ya teniendo esto seguro, ustedes pueden irse a cualquier cosa, dejar esto allí, irse a dormir, ganar dinero mientras duermen y esperar que esto suceda. A veces es aconsejable no dejar orden de tarjet, quitarla y de esta forma, al quitarla directamente. Podemos dejar que este gane ilimitadamente. Lo que sí es importante es la orden de stop donde el mercado se devuelva, pues que haya en este momento una opción para detenerse. ¡Listo! Este es el proceso fácil y sencillo directamente de esta aplicación donde vas a ganar por tu cuenta bancaria, por Neki, por criptos, por donde quieras, dólar, teter, como quieras. ¡Listo! Ya sabiendo esto, entonces lo que debemos hacer directamente es la opción de retiro. Vamos a poner aquí una opción para que este saldo, en caso tal de que llegue a este punto, se cierre la operación. ¡Listo! Y poder realizar el proceso. Vamos a esperar que se cierre directamente la operación y comenzar con la opción de retiro. Ya hemos cerrado la operación. Una vez ya hemos cerrado la operación, está nuestra cuenta de trading. Nosotros invertimos 50 y cada vez que superamos los 50, es decir, llegamos a 70, 80, 90, 100, 150, retiramos. Les quiero mostrar cómo realizarlo a través de cuenta bancaria. Ustedes lo pueden retirar por dólar, teter, por like, por donde ustedes quieran. Entonces, lo primero que vamos a hacer directamente es transferir a billetera spot. Aquí, miren, como observan. ¿Cuánto vamos a transferir? En este caso, solo las ganancias, 36, transferir. Necesitamos dejarlo 50 para seguir operando. ¿Listo? Vean, 36 voy a retirar, es decir, me quedan 50 y aquí en billetera spot doy clic y me dice que cómo los quiere retirar. Si quiero depositar, comprar, convertir, transferir, retirar o todo esto. Entonces, ustedes se ponen a verificar en estos momentos a cómo está el dólar hoy. En este caso, al peso colombiano, al peso que ustedes quieran, dependiendo pues su país. En este caso dice que tengo 36 dólares, es decir, que debería ser 142 mil pesos más o menos. Aquí me dice que, vean, me lo está pagando a 144 mil 480, casi más que la TRM del día. Entonces, le doy aquí en convertir, damos en confirmar, listo. En este caso lo estoy pasando a mi peso colombiano, pero a ustedes les va a aparecer, si son de Argentina, de Chile, de México, de donde, de España, de donde sean, les va a aparecer la opción para que lo transfieran directamente, pues, como tal a su saldo. Vean, 35.99, es decir, que tengo 144 mil 599. Aquí puedo hacer lo siguiente, transferir, retirar, historial. Lo voy a retirar. ¿Cuánto? Todo. Estamos en continuar. Me va a aparecer la siguiente información que debemos llenar. Tipo de documento, van a elegir su tipo de documento. Si es cédula de ciudadanía, cédula de extranjería, NIT, tarjeta de identidad o NIT de establecimiento. Regresamos. Luego, cédula de ciudadanía, en este caso, nombre del banco. Ustedes eligen a qué banco. Miren todos los bancos que aparecen. Les va a aparecer muchos bancos. Vean, está Banco Agrario, Banco de Vivienda, Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Multibank, Banco Colombia, Citibank, bueno, el que ustedes elijan. Una vez ustedes eligen cualquiera de esos bancos, van a colocar el tipo de cuenta, si es ahorros, si es la otra. Número de cuenta y le damos en continuar. Aquí nos pide, miren, verificamos los datos que estén correctos y le damos en retirar. Dice retirar 144,519 de la cuenta bancaria. Número nos indica el número de esta cuenta y le damos listo. Y podemos verificar el historial. Miren, estos son algunos de los que he hecho anteriormente. Algunos pequeños retiros. Entonces, miren, el día de hoy, 6 de diciembre, donde se ha hecho un retiro pendiente 144,519 pesos. Que esos estarán llegando en dos o tres días hábiles, pero que llegan efectivos. Así es que, en verdad, comprobado una forma fácil, rápida de ganar con esta increíble plataforma. En verdad que se la súper recomiendo para que ustedes les saquen provecho, ganen y de esta forma siempre puedan tener dinero allí. No se les olvide seguirnos. No se les olvide que con el código de referencia que les dejo en la descripción van a poder registrarse y demás. Y nos vemos en un próximo video. Éxitos y condenados al éxito todos.